Tanto que ha costado levantarme Dime que vienes a hacer aquí Quieres que te diga la verdad Hace mucho tiempo en realidad Que ya no siento nada por ti Quiero que te quede bien clarito Que ya no me vas a convencer A que te dé otra oportunidad No me digas que vas a cambiar Mi decisión yo ya la tomé ¿Cómo te atreves a preguntar Si aún te sigo queriendo? Después que tuve que reinventar Mi fe y mis sentimientos ¿A poco crees que va a hacer brotar Tu llanto, mi nobleza? Lo que carece sin duda es un tornillo en la cabeza Lo que ahora debes de procurar Es poquita vergüenza Tanto que ha costado levantarme Dime que vienes a hacer aquí Quieres que te diga la verdad Hace mucho tiempo en realidad Que ya no siento nada por ti Quiero que te quede bien clarito Que ya no me vas a convencer A que te dé otra oportunidad No me digas que vas a cambiar Mi decisión yo ya la tomé ¿Cómo te atreves a preguntar Si aún te sigo queriendo? Si aún te sigo queriendo Después que tuve que reinventar Mi fe y mis sentimientos ¿A poco crees que va a hacer brotar Tu llanto, mi nobleza? Lo que carece sin duda es un tornillo en la cabeza Lo que ahora debes de procurar Es poquita vergüenza ¿A poco crees que va a hacer brotar?